Este fin de semana al menos una veintena de municipios de Chiafas de las culturas mayas y soque estarán de fiesta. En el estado se celebran entre 40 a 50 carnavales. El Quintajimoltic de San Juan Chamula es uno de los más representativos. Durante esta semana al menos 23 municipios vivieron festividades por las tradiciones de propósitos culturales que con el paso del tiempo se han ido transformando. En Tenejapa, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Sinacantán, Carranza, Copainalá, Occhuc, entre otros, este fin de semana habrá carnaval. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.